En el puesto número 40 del AJPP, jugador APT, campeón de la JPT Marplatense, año 2018-2019, estamos hablando nada más y nada menos que de Gonzalo Sassana. 30 en la ubicación AJPP Argentina, ha participado en selecciones de menores durante muchísimo tiempo, último campeón de la Copa San Remo, estamos hablando del jugador Malplatense, Ramiro Pereira. Número 1 en Sub-18 a nivel nacional, número 2 a nivel mundial, 40 del AJPP argentino, convocado al Panamericano de Mayores y también convocado al Mundial de Menores en México, jugador APT, estamos hablando del señor Alex Chosas. Número 1 en su categoría Sub-18 a nivel nacional, número 2 a nivel mundial, 90 del AJPP, convocado para el Panamericano de Mayores, que se va a realizar en México, número 2 a nivel mundial también, distinción mérito deportivo Lobo de Mar, año 2019, nada más y nada menos que el señor Nico Zurita. Número 1 en su categoría Sub-18 a nivel mundial, Número 1 en su categoría Sub-18 a nivel mundial, Número 1 en su categoría Sub-18 a nivel mundial. Número 1 en su categoría Sub-18 a nivel mundial, la derecha está 팬, % a nivel mundial, Número 2 en su categoría Sub-18 a nivel mundial, changeさい, todas las técnicas, ¡Gracias! 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 Patricia Aguilar, vamos Alex, acá alentándote desde Caseros Florencia Galdo, Choses, es igual a Nick Bueno, si el teniste es parecido Lucas Aguino, hola juro, gracias Luquita Hermosa final, vamos a disfrutar en minutos nada más, estamos en la etapa del peloteo La verdad que Las dos parejas que están en la final Vienen teniendo un nivel de juego Impresionante, impresionante Hemos superado las 180 personas Gracias, gracias, y más gracias Saludamos al señor Leandro Sosa En la parte técnica, el encargado de que todo esto salga válido De dedicación full time Para lograr esta transmisión Hoy, full HD Veníamos transmitiendo HD Hoy ya tenemos un poquito mejor de calidad A medida que van pasando los torneos Vamos mejorando Sonido, iluminación Lo que tiene que ver con la visión también, todo Lo que tiene que ver con la visión también, todo Aquí estamos disfrutando unos ricos mates fríos No sé cuánto tiempo más me voy a quedar acá sentado Vamos a nombrar a Los amigos Que han hecho posible Esta transmisión El apoyo incondicional Hacia San Remo Como la gente de Bull Paddle Un abrazo muy grande a Guillermo A Ramira A Willy García Berro Juan Bejusto Vehículos Juan Bejusto 1933 A toda la familia Laimo Un abrazo muy pero muy grande Total Mark Que está ubicado en Champañad 849 Matías Un abrazo muy pero muy grande La familia Escolsa Marenito a toda su familia Calasans 77 Lavadero Loco de la Espuma Independencia 3907 Digo Giustra Y toda su familia El apoyo incondicional del señor Gastón Didito Suéter Miriam de Juan Bejusto 1444 Oscar Cortinas Todo lo que tenía que ver con la cortina Los motores Automatizadas 498 1412 Valentín Gripaldi Seguros Viamonte 2904 Valentín un abrazo muy pero muy grande Paletas VIP Nueva incorporación del Complejo San Remo Muy buenas paletas Y por supuesto A la pelota oficial Del torneo y del Complejo Pelotas New Preparados para comenzar Este partido Al servicio El señor Nico Zurita Todos preparados Todo listo Arrancamos Ya dice 15-0 acá el marcador Ya no sé si se anticipa el señor Sosa Ah, ya me lo corrigió Tengo un delay acá Perfecto 0-0 entonces Comenzamos Vamos 15-0 Era así nomás, era el 15-0 30-0 30-0 30-0 30-0 40-0 40-0 Bueno, gana el Sosaque Sin perderle un punto Firmes en el comienzo del partido Con su saque Nico Zurita Alex Chosa 1-0 arriba Al servicio El señor Rama Pereira 15-0 15-0 15-0 15-0 Muy buena bajada de pared de la y paralela 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 Bueno Se viene El primer punto de oro Primer punto de oro Cae para la pareja Zurita Chozas 2-0 15-0 15 iguales 30 a 15 30 iguales pelota que se iba no se dio cuenta Alex 40 a 30 arrancó muy firme muy bien Nico Solita segundo punto de oro posibilidad para Sassano Pereira de recuperar el quiebre en el caso de Solita Chosas para el regla de Pinoza un poquito más pelota que no lo va a levantar Pinoza de revés en este momento 3-0 para Zurita Chosas bueno vamos a celebrar a Nahuel Juárez donde es el partido en el complejo San Remo Antártida Argentina 43-28 Manuel Bolino saludos desde Santa Rosa de Calamuchita que lindo bueno a quien conoces Manuel a quien estás viendo específicamente o justo se te dio por entrar a Youtube y te salto ahí y estás mirando el partido por algo especial Damián saludos a Lala y a Mirko estamos mirando desde tempranito un abrazo muy grande Mauricio Liuch bolito estamos yendo a la cancha bien Mauri Benite Nico Arce espectacular gola felicitaciones Nico que jugador que jugador por favor María Soledad Manzoni hola Julián Galván como estás Juli querido Francisco Ludeña el negro Ludeña buen agolito excelente torneo gracias Fran un abrazo grande en la semana a full sigo leyendo algunos mensajitos Javier Vico pude vincular el celular con el teléfono perdón el celular con el televisor vamos todavía Padel Data Colo la próxima tenemos que hacer la transmisión juntos cuando vos quieras obvio Ale querido cuando vos quieras Cristian Vega como estás Cristian 03 al servicio Gonzalo Sassano 0-15 excelente punto tremendo punto acaban de jugar impresionante que lindo por favor que lindo tremenda pelota levantó Alex tremenda pelota fue a buscar afuera muy bueno impresionante 15 iguales punto punto para volver a ver y volver a ver y volver a ver muy bueno muy bueno de verdad bueno la charla entre los dos cuál será el planteo no 15 iguales segundo servicio hemos superado las 230 personas en este momento mirando el partido impresionante muy bien 15-30 tremenda bajada de pelota Alex no logró visibilizar Gonzalo que tenía para ese lado está 15-40 y tienen tres posibilidades de quiebre nuevamente Chosa Azulito recuperan una 30-40 nada no es una defensa de Rama mal ataque de Nico pero quedó colgada por ahí muy buen smash de Chosas 4-0 bueno ahora sí el agua está calentita muy rico mate ahora leo algunos mensajitos más 15-0 han arrancado un primer set muy firmes hemos brindado Chance Luna Sassano Pereira están muy firmes de arriba en la golea defensa completo completos completos hoy por lo menos lo que va de estos cuatro games ¿verdad? excelente golea muy bien ese paso adelante 40-0 40-0 pelota que queda en la fija 5-0 5-0 Zurita Chosas firmes firmes en todos los golpes en este primer set más de 250 personas en vivo bueno leemos algunos mensajitos Julio la próxima esto ya lo había leído por el data Ale querido ya lo leí Santi partidazo saludos de Santa Rosa la Pampa Santi Abaca Andrés Ostrowski grande partido alto nivel de todos tremendo Nico Zurita Andrés correcto muy buen nivel muy buen nivel hubo dos puntos de oros en lo que va del primer set cayó para la pareja Zulita Chosas también esa es la diferencia el punto de oro lo hemos hablado en más de una oportunidad marca por ahí unas diferencias en el resultado que por ahí no se ve así en el partido por ahí es un 5-0 pero todos fueron puntos de oro los games muy parejos pero la última bola cayó del lado del rival pero bueno en este caso solamente hubo dos vamos a comenzar el sexto game al servicio Rama Pereira 0-5 vamos a lanzar vamos a lanzar y vamos a lanzar 15 iguales Muy buena bandeja Juega Gonzalo Aldray De Alex Que no se le esperaba 30-15 Tremenda bajada de pared El riesgo lo favoreció Le quedó alta Como para atacar 30 iguales No se le esperaba Muy buena bola de Gonzalo Y ese grito Para sacar un poco de presión 40-30 5-1 Al servicio Nico Zonita Empiezan a sumar Los chicos Saca Alex Perdón Chau No se le esperaba de 0-15 0-30 La reja que ayuda un poquito a Gonzalo Para que le quede servida La reja que le quede En la volea de Braille de Alex 0-15 15-30 En breve seguimos con los mensajes Ahí que hay muchos 30 iguales En la volea de Braille de Alex 40-30 doble set point para Chosa Zurita desperdician la primera posibilidad están con punto de oro punto de achicar esta diferencia para Sassano Pereira o cierran con un 6-1-8 Chosa Zurita muy buena pelota bien llegado por Alex buena definición de revés de Gonza Sassano punto de quiebre al servicio la pareja Sassano Pereira están 2-5 en el primer set cuando van 22 minutos de partido tremendo nivel están jugando los chicos hermoso hermoso saludamos a toda la gente que está desde su casa desde cualquier punto del mundo más de 260 personas mirando en vivo el torneo la final de la Copa Santremos por saludamos a ver vamos a empezar hay muchos mensajes de Whatsapp muchos mensajes aquí en el chat Sebastián César Lescano tenés que estar vos ahí adentro colo magia pura claro si yo hice un curso de magia con Copperfield pero bueno en este caso no no pude no pude demostrarlo adentro de la cancha Diego Almaraz saludos desde Crazy un abrazo grande a toda la gente de Crazy un saludo muy pero muy grande ahí estábamos programando el sorteo que vamos a hacer el minuto nada más en un ratito nos esperamos en nuestro canal amigos padleros Martín Andornino estamos con Facu viendo la gran final Martín pasame data porque es lindo es linda la información que tenemos a nivel internacional Martín Andornino Facu Domínguez promesas marplatenses que están dando vuelta por el mundo jugando golpa del tour ganan su segundo partido en busca de meterse nuevamente en cuadro pasame la información al whatsapp así leo todo explico todo como es Martín Cho 15-0 se cruza muy bien Rama Bolívaray tremenda hacia el cuerpo de Chozas bueno de a poquito vamos sumando más televidentes 264 personas en vivo en este momento vamos 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 muy bien Gonzalo muy bien Gonzalo lo esperaba Alex como si fuera un arquero ahí esperando en penal, se le jugó el medio muy bien Gonzalo 30-0 comenzó la levantada 40-0 hablando de Andorrino aquí está la familia mirando el partido 3-5 al servicio Nico Zurita han levantado estos tres últimos games, realmente muy bien Sassano Pereira habían arrancado 0-5 empezaron a entrar un poquito en ritmo 3-5 en busca del cierre del primer set 0-15 muy buen nivel esta final, muy buen nivel ¿verdad? ¡Vamos! 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 Quince iguales. Segundo servicio. Superamos las 280 personas. Qué lindo. Llegaremos a 300. 281 personas mirando esta gran final. Aquí en San Remo. Muy buena golea. Casi no levanta. Pique profundo y muere. La excelencia en la golea. Bueno. Tres posibilidades para el cierre del primer set. 40-15. Zurita Chosas. Desperdizan la primera. Le quedan dos. Se fue. Se termina el primer set de la mano de Chosas. Más ahorita. 6-3 el primero. En 28 minutos de partido. Repetimos. 6-3 el primer set. Qué lindo partido. Por favor. Qué lindo. Habían arrancado flojo los chicos. Gonzalo y Rama. Gonzalo y Rama. Estaban 0-5. No habían entrado el juego nunca. De a poquito se fueron metiendo. Tuvieron la posibilidad de acortar esta gran diferencia que tenían al principio. No fue así en el último. Por eso logran el 6-3 en el primer set. Zurita Chosas. Bueno. Casi 300 personas. Casi 300 personas en este momento mirando la transmisión en vivo. Realmente impresionante. Impresionante. Bueno. Saludamos. A ver. Damián Forte. Todas. Azazano van. Dicen. No. No es así. Edu Baldi. Vamos Rama. Saludos. Desde Barcelona. Martín Andornino. Abrazo grande. Desde Málaga. Bueno. Tincho. Mandame un mensajito. Así pasó toda la data. Excelente transmisión. Lo dicen por acá. Lucía. Azaro. Vamos. Pibes. Vicky. Girona. Gran final. Partidazo. Patricia Aguilar. Marcarina Álvarez. Vamos. Gran final. Sebastián Villarruel. Lindo partido. Colito. Saludos a todos. A todos. Muchas gracias. A ver si tengo información del WhatsApp. Así paso. Info, info. Data, data. Pablo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. El que no tenga numerito que pida en la barra porque al finalizar esta gran final estamos realizando un sorteo muy lindo. Repito. El que no tenga algún numerito que estuvimos repartiendo. Que pidan en la barra. Al finalizar vamos a realizar un sorteo. Continuamos disfrutando esta hermosa final. Por acá nos dicen maravilloso presente y futuro del Padel Argentino. Y es así, es así. Tenemos una camada de jóvenes realmente impresionante. Hay que seguir apostando, hay que seguir apoyando este gran deporte que la verdad no para, no para de crear, de, 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 de mostrarse de, de, ¿cómo te puedo explicar? A ver, salen jugadores de todos lados. Y los argentinos son diferentes. ¿Qué querés que te diga? Seba Piscinio, abrazo desde Apanova, el norte de la provincia de Buenos Aires. Esteban Pecoraro, la diferencia de velocidad de pelota es como una de tercera jugando en quinta, más o menos es así. Julián Cebreiro, vamos Polo. Le doy más palmas a los que están ahí, Karina Álvarez, vamos Nico. Nico y Alex, un escalón más arriba. De todas formas, muy buen nivel de los chicos. Andana Torres, saludando, diciendo que está mirando el partido. Besito a Andana. Tremendo, tremendo, tremendo lo de Alex. Vicky Girona, ¿sale el sorteo con lo que estamos mirando, lo que estamos siguiendo en vivo? También, sí, ya lo dije eso. A casi las 300 personas que están mirando, les vamos a hacer un obsequio también, vamos a hacer un sorteo. Bueno. Tres posibilidades de quiebre para Zurita Chosas en el primer game del segundo set al servicio de Rama Pereira. Camina, camina porque sabe que es muy importante cada una de estas pelotas se puede venir el primer quiebre. aprovechan la primera, desperdicia de Zurita Chosas en la primera. 30-40. 30-40. Qué buena defensa de Alex, tremenda defensa. Muy buen punto. Muy buen punto. y señores, primer punto de quiebre tremendo punto tremenda defensa de Alex le tiraron con todo, se defendió muy bien, logró el error en el rival Zulita Chozas 1-0 ¿cuánto reparte en premio el torneo? 25.000 pesos 25.000 pesos Alejandro Zambelín y Colo, muy buen partido saludos a los chetos, obvio, a los muchachos de los jueves a todos los chetos que están mirando desde sus casas 15-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, Nico y Alex se ponen arriba, 2-0 al servicio Gonzalo Sassano. 15-0, 37 minutos de partido. bien por Nico 15-30 perdón, 30-15 está jugando todas las pelotas con muy buena decisión Nico 30 iguales bueno superamos las 300 personas 302 en este momento disfrutando de esta final como digo siempre tremenda bajada paralela de Gonzalo la posibilidad de ganar su servicio 308 es como el rating esto ¿viste? bueno era punto casi ganado de Gonzalo no centralizó bien el golpe le dio la posibilidad de que Alex llegara y ahora a disputar otro punto tan importante como como este este Muy buen punto, firme los golpes en todo Tremendo, 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 tremendo La rama cruzándose, anticipándose Tremendo punto, mantiene en su servicio Pero bueno, está en un quiebre, un quiebre abajo Es 2-1 para Solita Chosas Muy buen punto, tremendo, tremendo 40 minutos de partido, llevamos a un ritmo intenso El señor Sosa que no acota, no habla ¿Me sacó el micrófono? ¿Dónde está su micrófono? ¿Qué pasó al final? Se quedó sin micrófono Ah, bueno, no tenemos posibilidad de charlar Bueno, a ver, hoy ganamos nuestro primer partido De Pre-Previa en 13 Y el segundo partido, 7-5, 7-6 Mañana jugamos el pase a Previa Versus Jaime Menéndez y Andrés Britos Amigo Andrés Britos World Paddle Tour de Málaga, el Open Estamos hablando de Martín Andornino y el señor Facu Domínguez Están jugando, repito, mañana el pase a Previa A Previa Torneo durísimo Que anduvieron muy bien en el anterior Y están buscando repetir lo mismo en este caso Mañana que ahora juegan O en Argentina, pasame data Martín ¿Estás ahí todavía o te fuiste? Acá anda tu hermana, tu padre, la familia Andornino mirando el partido Partidazo de chozas, dice Mariano Ester Excelente como siempre, gracias Marianito A ver qué dice Gustavo Casasanta Un abrazo enorme, Gustavo Un abrazo gran hombre, gracias Opa Me parece que se fue, ¿no? Esa 0-15 Marcelo Zapiola Abrazo a Marcelo mirando el torneo Mirando la final Muy buena anticipación La vez Cruzado 0-30 Bueno Hay cuatro posibilidades de quiebre Para Sassano Pereira 4 de la mañana, hora Argentina 9.30 Hora España Me dice Andornino Juan Scotti Hola Juan Tremendo partido Dice Ariel Cortese Muy buen nivel de juego Los cuatro realmente Bueno Los que conocemos A estos jugadores que están adentro de la cancha Sabemos que es así Bueno, recuperan el quiebre Sassano Pereira Están dos iguales Al servicio Rama Vamos, vamos El runco también Mirando Bueno, a ver en cuánto estamos 302 302 personas Gracias, Gusti Dice La reja Que ayuda a Rama No te caso Esto es 30-0 No, 15 Se le perdió 15 iguales Bueno Nuestro récord en este momento 317 personas 45 minutos de partido Final Tres menos Bajada de pared paralela Es la segunda Se la jugó en el momento Justo, preciso Para ponerse 30-15 Fuera de la cancha 6 grados Bastante fresquito En la feliz Adentro de la cancha No creo que suceda lo mismo Hay alta temperatura Puebla de la cancha ¡Gracias! 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 30-40 doble posibilidad de Kiebel para Yulita Chosas a tratar de recuperar tremendo conseguen nuevamente quebrar se ponen 3-2 son Tachosas cuando van 47 minutos de partido vamos a saludar a la gente que nos acompaña que nos da la posibilidad que nos apoya día a día como lo es la gente de Bull Paddle Juan Bejusto Vehículos Juan Bejusto 1933 Total Mark Champañado 849 a la familia Esconza Calabrini perdón Calasans 77 Lavallero de Autos La Espuma Independencia 3.907 Sweater Miriam Juan Bejusto 1.444 Paletas VIP Cortinas Oscar 4.98 74.12 Valentín Gripaldi Seguros Diamonti 2.904 y la pelota oficial de San Ramo Sport Pelota New y por supuesto hay que agradecer a Sandra a Sandra que nos da la posibilidad de disfrutar de este rico café así que un besito muy pero muy grande a todos a todos muchísimas gracias café mi sueño muy rico café como siempre al finalizar la final estaremos realizando un sorteo para la gente que está disfrutando aquí en el complejo de la final como así también para la gente que está en su casa más de 300 318 personas específicamente ahí también va a ir un sorteo específico le vamos a avisar Diego Campaner Colo mandale un mandale un instructor a Huerta del Tour de cómo se hace una transmisión para las rondas previas vamos todavía un abrazo grande Seba Pintos un poquito está jugando a rama ¿no? Puf Valentín Torres que ya felicita a la pareja Azulita Chosas pero todavía no terminó el partido viejo pegue era el momento justo no lo desaprovechó 0-30 0-30 muy buena bajada perdón muy buena bandeja paralela esto es 15-30 no lo desaprovechó no lo desaprovechó de acá se vio buena de acá se vio buena pero bueno, ellos están adentro 30 iguales muy bien jugado este punto por favor, muy bien muy pero muy bien de parte de Gonza y Rama Gonza y arriba aguantando el abajo arriba que le hacía Alex y muy bien Rama con esa pelota muy buen punto 30-40 doble posibilidad de quiebre para Pereira Sassano todos los puntos así todos los puntos muy peleados y le agarra esa pelota había salido muy bien Rama se viene el famoso punto de oro cuando superamos o cuando llegamos a casi 340 personas mirando hasta final señoras y señores nuevamente otro quiebre están 3 iguales segundo set no está cerrado para nadie esto quiebre quiebre y quiebre y quiebre y quiebre llegando a las 350 personas hemos llegado hemos llegado doble saque nuevamente 0-15 se va por muy poquito esa pelota ese globo paralelo de Gonzalo este es el segundo set 6-3 Zulita Chosas 3 iguales en el segundo set 54 minutos de partido bien el cambio de velocidad de Rama desde arriba venía tirando bandeja a bandeja de repente un poco más de velocidad 15 iguales Me parece que se mete mal Ahí el Rama pidiendo esa pelota Venía bastante bien Gonzalo Venía bien, manteniendo Se equivoca con ese globo corto Esto es 15-30 Segundo saque Gracias por ver el video Esto es 15.40 Ninguno de las dos parejas en el segundo set Han podido mantener su servicio 15.40 Tres posibilidades para Zulita Chozas Y si La desperdician nuevamente Bueno 4.3 Van a sacar Zulita Chozas En el segundo set 377 personas Mirando Esta final Aquí en el Complejo San Remo Antártida Argentina 43.28 De paso ya que estamos Vamos a pasar la data de los próximos torneos Por si Se han olvidado La semana que viene 6.7.8 de agosto Tenemos la categoría tercera Quinta y séptima 6.7.8 de agosto Repito categoría tercera Quinta y séptima Trece, catorce y quince De agosto Categoría cuarta y sexta Agosto Los dos primeros fines de semana Estamos a puro pádel Más de 22.000 pesos en premios Reparte cada categoría Marcos Britos Marquitos querido Un abrazo muy grande Marcos que estuvo por acá Espectacular la transmisión Dice Desde su club Un abrazo muy grande Un abrazo muy pero muy grande A ver cuando venís a jugar No a mirar tanto Juan Gorrassi Que lindo partido Con los saludos a Otero Y al grupo de americanos De los días jueves Un abrazo grande A toda la gente del jueves Los americanos del jueves Aquí en Sanremo Cada vez mejor Cada día Mejor nivel Cada juego es mejor nivel Lara Mendoza Saludos Para Damián Forte Mariano Lamy Se ve excelente Que bueno Grande A ver que más Saludos A Gianfranco Y a Lucía De Lara Y Damián A ver a ver que más Bueno Sigo en un minutito Porque arranca El octavo game 15-0 Quince iguales Bien arremetido Ahí por Rama Yendo a buscar Esa pelota Ahí nomás Ahí nomás Muy bien por Nico Esto es 30-15 15-40 Perdón 40-15 40-15 La posibilidad de Mantener su servicio Sacar una distancia Ponerse 5-3 Y lo logran Lo logran Lo logran Esto es 3-5 Segundo set 0-15 Muy buena bajada de pared Muy firme Nico Zurita Es 0-30 Vamos a ver si pueden revertir El servicio de Rama Se lo han cobrado siempre En lo que va de De esta final De esta final Obviamente No 40-0 0-40 4 posibilidades De cierre de partido 4 Match point No 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 Tremenda pelota Tremenda pelota Que recupera Rama Esto es 15-40 Puntazo, realmente Un puntazo Era para un cierre con un broche de oro De parte de Alex Rama se avivó Recuperó el primero Le quedan 3 ¿Se podrá? Segundo saque Señoras y señores Con un doble 6-3 La pareja Zuleta Choza Son los campeones Del torneo Copa San Ramos Por un nivel realmente impresionante Bueno A prepararse Porque en minutos nada más No se vayan Hacemos el sorteo En un segundito En un segundo nada más Y después la entrega de premios a los chicos Ya continuamos con El sorteo A ver, a ver Rapidito nomás Saludamos a la pareja Zuleta Choza Realmente un nivel impresionante Con un doble 6-3 Se quedan Con esta final Copa San Remo Muy buen nivel Señoras y señores Bueno Arrancamos rapidito Porque hace frío Vamos con el sorteo Vamos a comenzar Gentileza de la gente de Bull Paddle Vamos con las muñequeras Ah, estamos acá Sí, vamos ahí Sí, meteme la cámara Que no hay problema Rapidito vamos a sacar Los numeritos Acérquense aquí A la mesa de transmisión Los ganadores Sí es que están presentes Comenzamos Con las muñequeras Después charlaremos Con los subcampeones Como así también Con los campeones Torneo realmente muy lindo Muy buen nivel Zuleta Choza Con un doble 6-3 Se llevan El torneo A ver, a ver Está todo listo Vamos con los numeritos Rápidos chicos Sáquenlo ahí Vamos Ahí nomás Agradecemos a Toda la gente Que se ha acercado Al complejo A ver esta hermosa final Y a la cantidad De gente Más de 400 personas En un momento Mirando la transmisión En vivo Esto hace Le hace muy bien Al padel Realmente excelente Una transmisión Impecable Un nivel de juego Asombroso De parte de los cuatro Que han disputado Esta final Bueno Pasame el primer número Primer número Se van Las muñequeras Tenemos Muñequeras Remeras Y suéteres Pasame muñequeras El número El número Más que nada Que se vengan acercando Rapidito Par de muñequeras Gentileza De Bull Paddle Número 79 7-9 Que venga A la cabina De transmisión A la mesa Del sonido El número 79 Se llevan los primeros premios Se viene el segundo Más muñequeras Para el número 9 9 O 6 Perdón 6 6 Esto 79 por acá Eso suyo El número 6 Se lleva muñequeras El número 12 Lo mismo Muñequeras Venga Joaquín Acá Ganador Perfecto Eso para usted El número 12 Está presente El número 12 Está presente O no está presente ¿Quién? Marchesani Venga Gabriel Marchesani Venga Los dos A ver Pará No me apures con los números ¿Qué número era el de Marchesani? 9 y 12 No, perdón Era 6 y 12 6 y 12 El 12 ya vino Perdón El 6 ya vino Que venga el 12 Si es así El 12 Ya está No Este se No, chicos Ya vino con el número Ya vino a retirar con el número No me atoseguéis El 12 Muñequeras Vamos con la remera Bull Paddle Remera Bull Paddle Para el número 132 132 La remera Bull Paddle Y ahora Se vienen Dos suéteres Hermosos Gentileza De Miriam Ubicados en Juan de Justo 1444 El primer suéter Es para el número 4 4 Está el 4 presente Sí Sí Que venga El número 132 También tiene que venir Y el 4 Vamos con el segundo suéter Repito Gentileza De suéter Miriam Ubicado en la calle Juan de Justo 1444 Gastón de Lito Un abrazo muy grande Muchísimas gracias Por el apoyo Como siempre A ver, a ver El 132 ¿Está o no está? ¿Está o no está? Sí No está el 132 Sorteo nuevo Bueno El 4 está Vamos ¿Dónde está el 4? A la gente que está Mirándonos desde su casa Muchas gracias No se vayan No se vayan Porque en un rato Hacemos un sorteo Para toda la gente Que está presente Miguel Cruz Se lleva La remera de Bull Paddle Perfecto Venga para acá El suéter 132 a la 1 A la 1 132 a las 2 132 a las 3 Se fue De vuelta Suéter Para el número 97 97 97 ¿Está o no está? ¿Eh? El 97 Estaba carlado Increíble Lo sacaste vos a eso Esto es para vos Bien Y se viene El segundo Y último suéter En un segundo Gonza Sassano Rama No se vayan Que quiero dialogar Con ustedes Y por supuesto La pareja ganadora Segundo suéter Gentileza del suéter Miriam 131 1-3-1 131 ¿Está? ¿Está o no está? ¿Sí? No Es rápido esto No está No está 131 a la 1 131 a las 2 131 a las 3 ¿Está o no está? No Listo De vuelta Uno solo Lo saco yo 91 91 91 ¿Sí? ¿Sí? No está No está Bueno Seguimos sorteando ¿Está o no está? ¡Bijó! Silvina Zurita Muy bien Perfecto Hoy la familia Zurita Contenta Con premios Con campeonato Con todo Vamos todavía Bueno Atención No se vayan Vamos a hacer la entrega De premios En un segundito A los ganadores Pero vamos a charlar Con ellos Yo no sé Si tenemos la posibilidad De que La gente Que nos está viendo Nos puede escuchar Me parece que no ¿No? Pero bueno Si por el De alguna manera Gonza Sassano Rama Pereira Asénquense Por favor chicos Y vamos a charlar Unos segunditos Adelante Pasen por las cámaras No hay problema chicos No hay problemas Venga Gonza Bueno Vengase de este lado Rama querido Excelente torneo Gonzalo Más allá del resultado De la final Hubo Muy buen juego Si la verdad Que nada Contento Por el nivel de juego Durante todo el torneo Un placer jugar con Rama Pero bueno Agradecer a toda la gente Que nos vino a ver Amigos Familia Y bueno A seguir entrenando Que falta mucho todavía Excelente Más de 400 personas Recién viéndonos Realmente impresionante La convocatoria De esta final Y Hubo El primer set No muy peleado El segundo set Muchos puntos de quiebre No podían mantener los saques Si Bueno Primero que nada Lo mismo que dijo Gonza Agradecer a todo el público Que vino A vernos No hoy Sino durante todo el torneo Así que Bueno Primero que nada Agradecer a ellos Y si El partido estuvo muy duro Los chicos presionan todas las pelotas Es muy difícil jugar contra ellos Estando atrás Es muy complicado Tenés que jugar la pelota perfecta Si El primer set Arrancamos medio flojito Tratamos de Nada De meter la actitud Un poquito Aunque sea como para dejar algún saborcito Para el segundo set Y nada El segundo si Estuvo también Peleado Muchos contra Brex Y bueno Nada Cayó para ellos Espero que tengamos revancha Nada Dentro de pronto Bueno Bueno Ya vuelven las competencias Preparados Ya Estamos bien físicamente Sí Yo bueno Se sabe que me fui a vivir a La Plata Así que nada Estoy entrenando allá Preparando los próximos torneos Y ojalá que vuelva pronto Así terminamos el año Lo mejor posible Perfecto ¿Algún saludo en especial a la familia? Un saludo a mis viejos A mis amigos Están por allá A Trex A Lar Que siempre me apoyan Y nada A todos los que vinieron a ver el partido Que se agradecen mucho Rama ¿Tu caso? Lo mismo A toda la gente que vino A la familia Amigos Todos Así que bueno Nada A Gunda Ahí va Edu A la China Que también que vino a vernos A Claudio Mocovici Un saludo especial Que estuvo pasando por un momento jodido Que lo quiero mucho Me estuvo abancando a la distancia Y nada También quería Que ese Que este torneo por ahí Sea un poco más que nada para él No lo pude ganar Pero bueno Claudio Te dejo este Nada Esta final Aunque sea Muy bien Gracias Rama Un placer Un placer Consacredido Lo mismo Bueno Muchísimas gracias chicos Ahora en realidad hacemos la entrega de premio Y charlamos ahora con los campeones Un aplauso muy grande Nico Zurita Algués Sosa Un nivel impresionante Muy buen juego Uno de cada lado Así nos quedó Venga para este lado Nico Bueno Ya habíamos anticipado Habíamos hablado En la otra entrevista Del nivel que venían teniendo Y lo pudieron reafirmar en la final Mirá Solcate Solcate Ahí está Bueno nada Primero que nada Buenas noches a todos La verdad que bueno Pudimos mantener un gran nivel Felicitar a mi compañero Que es Juan Huevo Y la verdad que muy contento Y siempre Como siempre Agradecer al público Que bueno Esto siempre es parte de ellos Porque siempre nos están siguiendo Mandando cariño Una buena onda Todo Y quiero que sepan Que esto también es parte de ellos Así que bueno Gracias a todos Perfecto Bueno Alex No podemos decir más nada Ya lo venimos hablando Del nivel que tuvieron Durante todo el torneo Bueno La verdad Muy contento por Nico Por ver las cuatro juntos Porque entrenamos Muy duro Estas dos semanas Para preparar el mundial Este torneo Más que nada Era para entrenar Para agarrar más confianza Para afinar eso Vinimos con la ilusión De ganar Y bueno Creo que Hicimos las cosas bien Durante el torneo Felicitar a A Gonza y a Rama Jugaron muy bien también Quiero agradecer a mi familia Por el esfuerzo que hacen por mí Y bueno Y a toda la gente Que vino a ver hoy Que se portó muy bien Perfecto Bueno Aposamos y saludamos A los auspiciantes En este caso Nico Bueno Nada Siempre Gracias a todo A todos Y siempre Un saludo a mi familia Ya que siempre está alentando Siempre A toda la gente Que nos sigue acá Desde lejos De todos lados Le mando un abrazo enorme Gracias Nico En un ratito Hacemos la entrega de premio Gracias Alex Tremendo Muchísimas gracias por venir Quiero agradecer a la familia Zurita Por bancarme estos días Gracias Gracias por estar ahí Me dio la casa Así que bueno Muchas gracias Sigue Vamos Sigue Y bueno Nada Como siempre También A los coach Allá tenemos a los dos Están juntos A Fabián y a Pablo Que gracias por todo Tornado Por estar Excelente Hacen un excelente trabajo Por eso están acá Señoras y señores Muchísimas gracias a todos Gracias por venir Excelente todo En un ratito Hacemos la entrega de premio Nos reencontramos En el próximo torneo Copa San Remo Sport Muchas gracias Gracias Paulito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!